¡Suscríbete al canal! 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 Adriana dijeron en su momento ante el dar yo soy tu esposo tú eres mi esposa o te acepto como esposa como esposo respectivamente fue este yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo esa es la expresión o el consentimiento matrimonial entre Dios y su pueblo una vez que se celebra la boda en el Sinaí Dios lleva a su esposa a una casa a un departamento que es la tierra prometida en esa tierra prometida las relaciones de amor que tendrían que vivirse entre Dios esposo y su pueblo Israel su esposa relaciones de amor de fidelidad de servicio de santidad ahí es en donde Israel traiciona el amor de Dios con los amantes en este caso con los ídolos las divinidades cananeas que curiosamente son las divinidades de la fertilidad a propósito de la vida matrimonial y que por eso el becerro que el pueblo adoró en el desierto y que cayó en pecado es una expresión de lo que hizo el pueblo en tierra de cana coqueteando con las divinidades de astarte y compañía de Dios de la fertilidad y que podrían hacer como los amantes con quien el pueblo a Dios traicionó en el tema de la fidelidad es decir de forma analógica Dios es traicionado en la misma recámara de él como esposo en este caso tierra prometida cuál es la expresión o la mentalidad del pueblo israel cuando sucede esto es como que Dios se enoja se molesta como un pueblo como un dios un esposo agraviado y entonces viene la deportación hacia el año 586 antes de cristo sobre todo del reino del sur porque en el sur está la expresión más hermosa del amor de dios por su pueblo que es jerusalén que es la doncella que es la madre fecunda de israel y entonces el pueblo piensa que dios ha sacado a golpes a su a su esposa de su recámara por infiel y la manda a babilonia al destierro y ese momento piensa israel que dios le ha dado el divorcio o sea le hemos fallado a nuestro esposo nos ha encontrado infidelidad en la misma recámara matrimonial nos ha expulsado y ya no tendremos esperanza por eso este contexto el profeta isaías el número 3 el trito isaías porque hemos de recordar que lo que nosotros tenemos en la palabra de dios como profeta isaías son tres profetas en momentos históricos distintos contextos históricos distintos el trito isaías nos va a regalar una lectura en donde dios jamás le va a dar el divorcio a su pueblo va a conquistar otra vez a su esposa infiel en en lejos de su casa la vuelve a traer a tierra prometida y este culmen de desposorio de dios para siempre con su pueblo será cuando su hijo se encarna el vientre maría para ser ahora sí en las bodas de cana el verdadero novio es cristo no es un invitado en un gorrón en la fiesta no es el verdadero novio que está celebrando las bodas para siempre con su pueblo con la humanidad en el vientre purísimo de maría por eso podríamos decir si la boda la noche de bodas de dios con nosotros para siempre es el vientre maría ese es el primer momento de luna de miel de cristo con nosotros y para siempre ahora expresado en su iglesia que es su esposa que le corresponde y la ama para siempre y jamás recibirá el divorcio de parte de dios la iglesia ese es el contexto histórico ok muy bien pues muy interesante es como a veces no tomamos o no entendemos como decía ahorita bueno ya cuando nos explican ahora sí como el señor curó ahorita con peras y manzanitas como es obviamente esta relación de matrimonio de dios con la iglesia con nosotros y porque el matrimonio es obviamente pues semejanza tenemos que estar estamos invitados pues a vivir al amor que dios nos tiene a nosotros pues entonces es más fácil entender lo que es el sacramento del matrimonio porque pues aquí el mundo no lo pinta de otra manera si el mundo lo pinta como algo insoportable como como es posible que le voy a prometer a alguien que hasta la muerte lo separe cuando es un desgraciado un patano una patana una desgraciada o como si me fue infiel y lo saqué como voy a reconquistarlo por eso el amor conyugal la fidelidad matrimonial la fecundidad matrimonial es su causa es el amor fecundo fiel y perpetuo de dios o sea si si yo primeramente no me descubro como desposado con dios en el bautismo si no me descubro como alguien que tiene que expresar el amor de él hacia los demás y concretamente en una mujer o en un hombre respectivamente no puedo entender el matrimonio porque es algo insoportable entonces la gasolina el combustible de la fidelidad del aguantarse de estar soportándose uno a otro como dicen pablo en una de sus cartas nace de la experiencia del amor y la gracia de dios nuestro señor por eso si me permites adriana rafita claro que sí quisiera quisiera leer un texto que expresa esta contextualización que hice hace un momento del matrimonio en la historia de israel en la historia de la salvación para nosotros dice isaías el capítulo 62 versículo 4 y siguiente dice jamás te dirán abandonada o la dejada no como le dice una mujer que se divorcia la dejó su esposo dice jamás te dirán abandonada ni a tu tierra dirán desolada pues te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada porque ya ves se complacerá en ti y tu tierra será desposada y luego viene aquí una expresión muy hermosa dice como un joven desposa a una chica se casará contigo tu edificador tu hacedor el gozo aquí viene una expresión mucho más hermosa y mucho más carnal de la vida matrimonial ahorita la voy a explicar dice el gozo de un novio por su novia será el gozo de tu dios por ti cuando te despose para siempre israel qué quiere decir eso el gozo que encuentra el novio con su novia se refiere saben a qué momento a la noche de bodas la satisfacción carnal sexual consagrada en la vida matrimonial en el sacramento del matrimonio que siente el esposo al poseer a su mujer en la noche de bodas al hacerse uno con ella dice el prefacio del matrimonio en la carne y en el espíritu no es en el espíritu en la carne sino en la carne y en el espíritu ese gozo que experimenta un novio lo va a experimentar dios con nosotros cuando se despose para siempre con nosotros cuando cuando su hijo jesucristo se encarne por amor a nosotros y para nuestra salvación imagínense que expresión tan fuerte es una expresión carnal es una expresión afectiva es una expresión sexual por eso la vida matrimonial es una expresión del amor de dios por su iglesia por la humanidad hagan de cuenta que en la bendición oficial que se hace cuando están ya recién casados en la boda en el matrimonio en la celebración dice la bendición que sean señor uno para el otro signo de tu presencia hace cuenta adriana que tú tienes derecho en ver a dios en rafita es derecho no 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 es saber si quieres no no y lo mismo rafita tiene derecho en ver a dios en ti como expresado carnalmente y expresado espiritualmente expresado afectivamente o sea el encuentro amoroso entre los esposos esa expresión carnal concreta palpable posible del amor tan grande que dios nos ha tenido imagínate si eso se vive para la sociedad y para la iglesia cuánto más se vive para los hijos o sea yo la forma en que veo que es cariñoso mi papá con mi mamá o mi mamá con mi papá así experimento lo cariñoso que es dios conmigo por eso en la vida matrimonial es una expresión del amor de dios por nosotros y en la humanidad en ese caso la iglesia pues así es y qué importante que tengamos esto esta conciencia de como dice el señor cura de que tenemos el derecho el uno al otro de ver a cristo en nuestra pareja y de comunicar ese amor a nuestros hijos porque eso es lo que le va a dar la vuelta a esta sociedad que hoy en día digo nosotros pues compartimos ahorita que bueno con todo lo que estamos platicando se me vienen pues las charlas prematrimoniales que es el otro apostolado que nosotros tenemos aquí y pues bueno es triste que hoy vemos que las parejas no se quieren casar no se quieren comprometer como usted lo decía al inicio hace un ratito pues lo ven como un lastre como una carga lo ven como el peor contrato que puedes hacer en tu vida pero porque justamente no tenemos la conciencia de lo que es el matrimonio del regalo tan grande que tenemos en el matrimonio para amarnos para esta expresión del amor entre nosotros y hacia nuestros hijos entonces pues sí obviamente pues formarnos entender lo que es el sacramento del matrimonio entender la el regalo tan grande que dios nos hace en él para pues entonces cuidarlo y entonces poder uno al otro como decía usted pues uno en el otro ver el rostro de cristo realmente y no ver como ay ya llegó este o ay ahí viene esta somos casados nos hemos encargado de hacer que los jóvenes vean esta situación que no es bueno el matrimonio cuando realmente es una cosa maravillosa es un estado maravilloso entre nosotros y ahora es chamba de nosotros poder hacer que los demás se les antoje el matrimonio así es creo que este comportamiento a veces de estarse despreciando o de estarse desprestigiando incluso ante los hijos es que tu papá o es que tu mamá eso ha llevado a que el matrimonio se vea como los opuestos y no como los los que están llamados a complementarse entonces cómo es posible que vaya a soportar a esa persona de hecho el día de ayer participaba en una reunión a nivel nacional de forma virtual sobre cómo hacer un camino de paz en méxico y tocaban el punto que se ha mencionado muchísimo tanto en la sociedad como en la iglesia o de guadalajara el tema de la descomposición del tejido social no se puede restaurar el tejido social descompuesto si no se compone la vida matrimonial y familiar y precisamente se compone como con lazos de amor con lazos de solidaridad con lazos de comprensión en donde el hijo experimenta que es alguien en la casa no es un estorbo no es una carga no es alguien que viene a lastimar mis proyectos personales como es el discurso que actualmente se dice para estar a favor del aborto no es es el encuentro de dos personas que se sienten amadas ya anteriormente o sea yo no me caso para hacerte feliz ni para que me hagas feliz yo me caso porque me siento feliz siendo soltero y quiero compartir esta felicidad contigo de donde nace esta felicidad del encuentro con cristo por eso mi expresión del amor de dios de dios para mí de mí para dios es en la vida matrimonial una expresión perfecta hermosa y que incluso una analogía para poder en comprender un poco el misterio de la santísima trinidad es la vida matrimonial la familia el padre el hijo que se expresan en su el padre la mamá y que se expresan en su hijo por eso en ese sentido creo que es importante volver al núcleo fundamental que es dios el amor de él por nosotros para poder entenderme como un don para el otro en ese caso para el esposo para el esposo respectivamente perdón me dicen que no me escuchaban tenía el micrófono apagado una disculpa este pues bueno estamos llegando casi a la mitad del programa queremos aprovechar este momentito para checar por los mensajitos de repente hay preguntas de repente hay comentarios y pues para mandar saluditos anelena navarrete ochoa dice buen día yolanda hernández andalón dice hey hola nuevamente saludando a mis queridos amigos cruzados hola yoli muy buenos días saludos ella siempre aquí muy puntual en las transmisiones maribel mamá ni centeno dice me gustaría un poquito de volumen ya ya les dijimos ahorita que le le suban un poquito sino a veces también es tema de los dispositivos de cada quien igual y con unos audífonos el programa pues como ya les dijimos va a quedar ahí en las redes sociales entonces por si lo quieren volver a checar pues adelante verdad este hay algo me salió aquí anelena navarrete dice muy buenos días a todos yolanda hernández yolanda hernández andalón dice mi agradecimiento y bendiciones para el padre por hablar sobre el tema mi meta hoy en día es alcanzar el plan de dios en mi vida matrimonial sarita solor sano dice hola le mando muchos saludos abrazos oraciones y bendiciones su secretaria particular nada más que dice gracias norma adriana anaya oliveros dice buenos días muchas gracias padre por ser tan claro y explícito en este tema tan importante ok bueno estos son algunos de los saluditos que tenemos en este momento y pues continuando con el tema como bien decía ahorita el señor cura pues bueno el matrimonio el regalo que tenemos en el sacramento del matrimonio pues es es de verdad algo que tenemos que aprender a valorar que tenemos que aprender a rescatar como bien decía el señor cura ahorita no podemos restaurar el tejido social si no empezamos por la familia bien lo decimos o sea suena frase trillada si ustedes quieren y además ahorita en lo que hablábamos lo que decíamos no el mundo con sus ideas con su manera de manejar un lenguaje distinto para poder entonces querer anular lo que lo que dios estableció para nosotros pues nos dicen muchas otras cosas no pero realmente realmente la familia es la base de la sociedad una familia enferma pues que va a ser va a ventar a la sociedad hijos enfermos si nosotros en casa no empezamos a demostrar como es el señor cura entre nosotros como esposos el amor el perdón la comunicación el diálogo el respeto pues como vamos a pedirle a nuestros hijos que salgan a dar estos valores a la sociedad no entonces como familia nos toca rescatar estos valores empezar yo no puedo pedirle a mi a nuestros hijos no podemos pedirles respétense entre ustedes si no ven que como papás nosotros nos respetamos si yo no respeto a rafael yo no les puedo exigir a mis hijos si yo no los respeto a ellos con qué cara les exijo a mis hijos o les pido que ellos se respeten entonces tenemos que empezar por nosotros mismos para poder ir limpiando y rescatando esta imagen de bueno del matrimonio y todos los valores que como sociedad tendremos que estar viviendo para poder rescatar este tejido social si adriana rafita creo que es muy claro cuando uno entiende el proyecto de dios en el caso de la vida matrimonial para todos es un tema muy zanjado que dios es amor como dice san juan entonces si el hombre es imagen y semejanza de dios su primera vocación que lo llena de plenitud que lo realiza perfectamente es una vocación al amor y una forma muy concreta de vivir el amor de dios y a los demás es el matrimonio por eso el bien más hermoso que puede tener un ser humano es sentirse amado y amar y esto no podrá ser posible un amor gratuito gratuito un amor anticipado un amor que se expresa en disciplina en atenciones no hay otra institución en la que se expresa este amor con esas características sino en el matrimonio porque porque el matrimonio me ayuda a entender cómo dios me ama antes de que exista como planeando a mis hijos si yo planeo a mis hijos antes de concebirlos los estoy amando antes de que existan y es el amor anticipado a la existencia lo que le da identidad personal a un ser humano y lo hace no resentido ante la sociedad y en ese caso ante el matrimonio o la familia porque una persona que no valora la familia o no valora el matrimonio a perpetuidad como es el caso del matrimonio por la iglesia es porque vivió elementos muy grotescos en su existencia primera sea quien lo engendró sea quien lo abandonó sea quien a lo mejor ni le hizo caso entonces son situaciones muy dolorosas que lleva la persona y que por resentimiento o por una experiencia muy dolorosa que no se ha sanado se niega la hermosura la conveniencia y la institución tan fundamental para la sociedad y la iglesia que es el matrimonio o sea no no podemos no podemos negar eso al menos yo como sacerdote como seminarista que fui durante 12 años siempre me ha dado tanta luz el ayudar a las personas a entenderse a sí mismas y a los demás viendo la forma familiar que ellos tuvieron viendo cómo los concibieron en el sentido pleno de la palabra este tus papás con cómo te llevas con tu papá con tu mano papá no padre pues fíjese que no tengo papá como que no tienes papá entonces eso ayuda a entender cómo el árbol está lastimado observando las raíces por eso la expresión del amor de Dios no hay cosa más grande y más fuerte que la expresión del amor de un hombre por una mujer o de una mujer por un hombre abiertos a la vida fecundos en la procreación y educación de un hijo de una hija porque porque es ahí como tú decías Adriana en las relaciones familiares en donde el hijo se enseña a tener sociedad a ser capaz de que no es el único en el planeta a ser tolerante porque tiene más hermanos a ser capaz de ser solidario a no aventarse primero sino a dejar al otro que 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 sea el primero y eso esos valores ninguna institución te las va a dar para vivir socialmente saludable más que la vida matrimonial y familiar así es y hoy hoy en día vemos bueno me toca ver mamás que de repente bueno compañeros de nuestros hijos que de repente como dice usted no cuando en este afán de de cuidar cuántos hijos tener de ser responsables y tener pocos hijos este a veces con este pensamiento que nos han metido tanto justamente lo que usted decía no hacemos hijos egoístas muy egoístas porque 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 efectivamente no saben compartir un día no me acuerdo a quién escuché en un programa también que decía nosotros fuimos no sé cinco o seis siete hermanos y había una bicicleta y entonces te enseñabas a compartir te enseñabas que había que prestarse la bicicleta hoy tenemos dos tres hijos y cada quien su bicicleta y entonces no saben compartir es mío es no te voy a dar no no son capaces de salir de sí porque hemos nos hemos afanado en querer darles aquello que no tuvimos nosotros aquello de lo que carecimos pero que en el fondo no nos damos cuenta que a lo mejor carecimos materialmente de muchas cosas pero que nos formaron y nos nos hicieron personas respetuosas compartidas y no tan egoístas y hoy estamos haciendo hijos muy egoístas así es mira las las relaciones son bien claras si antes rafita adriana no tuvimos una bicicleta cada uno un celular cada uno tuvimos un vínculo que nadie lastimó que es el vínculo con papá mamá y los hermanos y que eso nos dio consistencia nos dio carácter nos dio una capacidad altísima de frustración una sociedad tan intransigente en la que vivimos quien va a negar hermanos que yendo en tu coche si te tardas dos segundos para avanzar por el semáforo ya te están pitando o sea no tenemos capacidad de frustración un muchacho que lo deja la novia se anda queriendo quitar la vida no tenemos capacidad de frustración entonces la familia numerosa nos ayuda a entender esto europa que ha renunciado a la vida y al matrimonio está sufriendo los estragos y el miedo de una presencia musulmana en donde han dicho los líderes musulmanes en europa el vientre de nuestras mujeres conquistar europa y eso es una realidad gobiernos democráticos quienes son los que mandan los que son más entonces en esta situación que dios ha diseñado la familia abierta la vida con un amor fecundo y fiel le da consistencia a la persona aunque sean muchos aunque tenga que compartir un pan con dos tres cuatro hermanos pero eso me ayuda a que mi presencia en la sociedad sea sana sea este sea como un don y una bendición por los demás no un hijo como tú decías malcriado egoísta que se siente la última coca del desierto y que si no lo atienden se va a frustrar y se va a morir entonces esta esta este proyecto que dios ha sembrado y que vuelvo a repetir es una expresión del amor de dios es lo máximo que tiene la iglesia y como decía el documento de aparecida la familia es el tesoro de la humanidad que ofrecemos los pueblos latinoamericanos y religiosos católicos a la humanidad entera no se puede tener una sociedad sana si no hay un muchacho que ame fielmente fecundamente una mujer y que acepte de ella todo lo que venga como un embarazo con alegría y con gusto entonces el tema de la vida matrimonial y el tema de la familia tiene su fundamento vuelvo a repetir en el amor de dios la expresión del amor de dios por mí por eso si no se tiene la experiencia del amor de dios y peor no se tiene la experiencia de un papá y una mamá que fueron solidarios conmigo que me protegieron que me amaron antes de que existiera cómo se puede ser una persona que esté a favor del matrimonio o de la familia no podremos siempre estar viviendo desubicados desfasados y lo digo con mucho cariño pero con mucha presión hijos desadaptados y resentidos que no más están renegando de todo con el máximo de placer y el mínimo de esfuerzo esa es como la propuesta que que dios nos hace a través de esta vida tan hermosa de la vida matrimonial y de la vida familiar expresión del amor de dios por la iglesia y por el mundo en su hijo encarnado en maria santísima es muy común escuchar que todos patrones se repiten por ejemplo si tus papás se divorciaron y dicen bueno tu matrimonio a lo mejor no va a ser este próspero porque pues porque traes esa idea no si ya viste que tus papás se divorciaron traes esa idea de que también tú te puedes divorciar nosotros en Cruzadas nos ha tocado ver que hay muchos matrimonios que vienen de familias este disfuncionales que ya tuvieron algún divorcio muchas otras situaciones pero que se han encargado de tomarse de la mano de dios y tomados de la mano de dios han tratado de enderezar su camino y esto creo que los hijos es algo de lo que pueden también aprender no o sea el hecho de que tú veas que tus papás están también de la mano de dios el ejemplo arrastra el ejemplo arrastra pero aquí recordando un principio teológico moral de santo tomás de aquino que la gracia supone la naturaleza siglo 13 es bien importante eso que tú dices refita pero también como deconstruyendo una palabra muy muy de moda deconstruyendo los sedimentos perversos con los que yo he crecido a qué me refiero que muchas veces la palabra inmediata es justificarse que mis papás se divorciaron no tú tienes que descubrir en tu vida personal qué etapas están llenas de resentimiento para que tú entiendas que lo que tú estás decidiendo por ejemplo me voy a divorciar porque mi papá se divorció no es no eres tú quien está decidiendo sino tú tú inconsciente que como decía se jismundo fue el sótano de la muerte que depende altísimamente sus decisiones de todo lo que él vivió desde pequeño incluso me atrevo a decir desde el momento en que su mamá supo que estaba embarazada y que su papá se molestó se enojó o que a lo mejor eran todavía novios o que a lo mejor tenían otro proyecto y no lo querían o sea el vino de chiripa entonces cuando tú descubres estos sedimentos perversos entonces la gracia viene desde la raíz y no como un betún de tal forma que no solamente sigues elegiendo tus papás sino que eres un testimonio y un testigo de que esto es lo único que da resultados a una sociedad lastimada por la violencia y que no tiene paz de construyendo esas etapas perversas que yo he vivido y que el niño debe reconocer los momentos en donde se sintió solo en donde se hizo juicios no soy importante no valgo la pena para mis papás soy una basura soy un estorbo y que después sobre esos sedimentos perversos se van tomando decisiones pero no soy yo quien los toma es mi resentimiento y mi soledad o abusos sexuales quien me llevan a negar esto que a lo mejor en tu vida personal no lo viviste sanamente sino que tuviste una familia perversa un matrimonio perverso en tus papás por eso cuando se sana esto hasta la raíz tenemos un santo contento una persona como decía la señora hace un momentito que leía el anuncio el mensaje una señora que su santidad depende amando a su esposo y entregándose a sus hijos lo mismo el esposo su santidad es amando profundamente a su mujer dándole su lugar no anulándola sabiéndole escuchar y darle oportunidad que los hijos expresen por eso la vida matrimonial es la santidad encarnada en otras palabras de forma carnal se vive santamente así es y bueno esto que menciona el señor cura pues es esto que tanto tiempo pues a través de tanto los programas como las renovaciones como los seguimientos pues les hemos hecho hincapié no justo lo que el señor cura decía estas heridas de nuestra infancia esta raíz esto que nos lastimó en nuestra niñez incluso desde la concepción como lo decía el señor cura y que bueno son cadenas que venimos arrastrando por eso siempre hemos hecho este hincapié en cruzadas pues de si tú detectas y si tú estás viendo que tu matrimonio no está bien que hay algo en ti que estás te identificas con estas situaciones pues por eso siempre les hemos hecho el hincapié no busquen ayuda busquen asesoría busquen terapia porque porque si no sanamos desde la raíz si no nos vamos a ese a ese momento donde como dice el señor cura se lastimó pues algo en nosotros algo se rompió pues no vamos a poder salir adelante y no vamos a poder rescatar a nuestros hijos entonces por eso siempre este trabajo tan importante de pues echarse un clavado hacia adentro y ver qué aprendí cómo crecí cómo me siento queridas tengo reconocerlas y pues trabajarlas y como dice el señor cura dios y eso siempre lo hemos dicho en cruzadas una vez que tú reconoces que encuentras que trabajas dios no hace parches no dios hace nuevas todas las cosas dios te regala un ser nuevo o sea las cosas cambian cuando te das la oportunidad y tienes el valor de trabajar en tu persona si y la sanación no no es de afuera hacia adentro sino de dentro hacia afuera médicamente hablando sabemos que las heridas más peligrosas que sangran son las internas y entonces son las heridas internas que uno tiene como tú decías aventarse un clavado el viaje más largo que es el viaje hacia nosotros mismos y que en el fondo es ser responsables de nuestra vida para que para que nuestra vida no es un estorbo no una maldición para los demás sino un don un regalo si a lo mejor medio mal envuelto la paquetería estuvo medio jodida pero pero exactamente está jodida la paquetería pero ahí viene lo hermoso dentro y sacar desde dentro el regalo que somos para el otro no bueno me hizo el día con esto de la envoltura si a lo mejor con periódico de ese jodido ya del tiradero pero pero somos regalo en el fondo así es este pues bueno obviamente hay otra hay una cita bíblica ahorita me estaba acordando cuando estábamos platicando ese es lo que dice san pablo que cuando leemos este texto cuando la gente escucha este texto se les ponen los pelos de punta y en especial a las mujeres y más en estos tiempos no en los que el feminismo bueno ya sé cuál es el pero ese texto donde san pablo nos dice a las mujeres pues que hay que estar sometidas al marido que hay que obedecer y demás pero bueno yo siempre aquí cuando cuando tenemos charlas con los novios les decimos sí está esta parte pero no se queden con la parte de las mujeres también también para el hombre hay un mandato y es anterior al de las mujeres y este mandato es a los hombres pues ama a tu esposa como cristo amó a la iglesia hasta el punto de dar la vida por ella entonces si el varón ama a la esposa de esta manera y nosotros siempre les hemos dicho si el varón busca el bien si el varón quiere aquí a qué mujer nos va a costar trabajo estar sometida a esa a esa autoridad a esa cabeza que además dios lo puso como cabeza les nos guste o no nos guste el varón es la cabeza de la familia es la cabeza del matrimonio entonces a quien si el si el marido busca el bien aquí nos va a costar trabajo estar sometidas al esposo no si es lo que la la moral familiar tiene como texto fundamental ese ese pasaje que acabas de citar mujeres respeten a sus esposos a su marido sometanse a ellos pero yo yo observo primeramente el aspecto negativo lo digo no como actualmente en todo el desorden moral que hay en la sociedad sobre todo en temas de sexualidad cuántas expresiones o lo digo con todas sus letras cuántas posturas sexuales hablan de un sometimiento de la mujer al hombre es un sometimiento violento agresivo e impersonal entonces para empezar a la pregunta porque lo hace la mujer porque permite eso porque se siente amada independientemente que la amen o no la amen a no ser que sea una violación es otro rollo pero la novia se siente amada se siente atraída por el esposo por el novio perdón entonces cuando hay un novio o un esposo fregón moral humanamente hablando responsable entregado protege resuelve problemas no es un pasguato que es lo que hace la esposa mi viejo es bien fregón y le cuesta no trabajo someterse en el amor a su esposo porque ven él un tipazo un macho en pleno sentido de la palabra porque yo les voy a decir una cosa miren la naturaleza se expresa más hermosa en el macho o sea si ustedes ven un semental en el ganado ovino el que sobresale es el macho en el ganado equino los caballos es el macho en las aves el más colorido el más bonito es el macho entonces en nosotros exactamente el león quien 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 se llena de adrenalina a ver cuando ruge para proteger la manada para proteger a los hijos para proteger que los enemigos no lastimen la manada entonces imagínate para nosotros el macho se llama Jesucristo él es el hombre los demás somos un intento solamente de hombres y cuando hablo de hombre no me refiero al género sino me refiero a la especie humana todos somos un intento de humanidad el único hombre es Jesucristo entonces nuestro macho es el que ha amado más es el que se ha entregado más es el que ha servido más por eso cuando el esposo tiene esa referencia en Cristo a qué mujer le va a costar someterse a su esposo no no hasta se recuesta en él este es mi viejo padre le presento a mi marido con orgullo con orgullo pero si el muchacho es un pasguato un flujonazo de primera un reclamador un mono para nada no pues que se vaya a vender cacahuates no entonces entonces por eso la hermosura del varón está en Cristo y la hermosura de la de la de la mujer está en esa iglesia que ama y está contenta y orgullosa de su esposo que es Cristo entonces es una complementaria hermosa nosotros los varones jamás le ganaremos a la mujer en su ternura por eso si pudiéramos hacer esta analogía del cuerpo el esposo es la cabeza y la mujer es el corazón entonces qué hace la cabeza sin el corazón no sé nada le pueden derrame cerebral un aneurisma se hace menso porque su corazón no funciona entonces es una complementaridad de entrega de oxigenación en el amor en la solidaridad entonces no es cosa hermosa que ustedes están viviendo como esposo no si claro donde el hombre se cansa tiene que ir a recargarse en el corazón de la mujer exactamente esa es la parte que nos alimenta a nosotros como hombres exactamente y se vale aquí Adriana lo que tú comentabas un momentito de manera negativa y tenemos que sanar eso pero se vale la otra parte de que el esposo de repente se vale en ciertos momentos de la vida de cansancio de hartazgo del trabajo sentirse el bebé de su esposa escuchar el corazón que escuchó en su madre para qué para recargar pilas para que le baje a sus humos de disciplina de autoritarismo que de repente al hombre se le suben entonces el corazón de la mujer lo ayuda a restaurarse para qué para que la cabeza al día siguiente esté al cien pues es esa no no esa ese intercambio hermoso entre su cabeza pero también necesito el corazón de mi mujer que me contempla que me da ternura que me soba las patitas y con gusto lo hace no no es necesario que se lo diga ella con gusto eso lo hace pero pero yo sé que le voy a corresponder de que esos pies sobaditos con ternura mañana se van a desgastar en la banqueta en el trabajo para seguir protegiendo a mi mujer a mi esposo a mis hijos y ser ese macho que que delumbra la belleza en cristo no no en el machismo tonto no que es más bien el machismo más bien es una situación me como deseos así de ser homosexual o no sé qué pero el macho de de veras es es atractivo que protege que guía que está al pie del en el centro de la familia para defender para proteger a su esposa y que digas la esposa ese es mi viejo exacto así como decía usted ahorita el varón necesita recargarse en la mujer para ese momento de ternura para recargarse pues las mujeres tenemos también esa necesidad de de saber que los brazos de ellos de protección de protección exacto claro de saber que que las decisiones que ellos tomen que todo lo que hagan pues va a ser siempre en favor de nosotros a lo mejor como decía usted ahorita no humanamente nos podremos equivocar humanamente de repente pues nos gana el cansancio el estrés las deudas y todo lo demás pero pero sabemos pues aunque de repente y la reguemos sabemos que uno en el otro tenemos ese apoyo que nos complementamos que nos buscamos para salir adelante y no que estamos compitiendo a ver quién es mejor o a ver quién puede más mira adriana todos sabemos es un tema muy zanjado que detrás de las emociones está la inteligencia entonces como tú decías de repente hay un grito de más hay una palabra de más hay un gesto grosero siempre queda que lo razonable entonces yo creo que todos los seres humanos a no ser que haya una atrofia cerebral pero todos los seres humanos reconocemos cuando la regamos entonces el esposo tiene que reconocer cuando le gritó de más a su mujer y en su momento pedirle disculpas aclarar el mensaje que a lo mejor tenía razón pero el modito el modito en que se dijo no fue lo adecuado a fin de que de que los hijos y el esposo y la esposa respectivamente vean en ellos el amor auténtico el amor verdadero el amor real que es el de dios nuestro señor por nosotros en su hijo jesucristo encarnado en el seno de la virgen santísima así es tenemos que hacer esa expresión de amor entre nosotros y con los hijos el otro día ahorita que estaba mencionando esta voy a quemar a mi hija no es cierto uno de nuestros hijos nos decían no me acuerdo que sucedió algo algo pasó y abracé a mi marido y me decía mi hija ay mamá es que eso estar casado está difícil porque porque obviamente ellos ven pues la renuncia como dice usted ahorita a pesar de no sé del genio del cansancio de lo que sea está esa parte siempre buscar o sea inteligentemente no engancharme como nosotros de repente les decimos no no te enganches no es contigo a lo mejor es el cansancio a lo mejor es el estrés a lo mejor son las deudas a lo mejor es la enfermedad de algún familiar o sea no te enganches no es contigo no tener esa esa capacidad de decir bueno no es conmigo pero pues te amo te entiendo te abrazo y y bueno es algo que que vamos educando y que ellos van aprendiendo no y que nosotros aquí pues les hemos dicho muchas veces a los a los novios en la en la expresión del amor marital es como crecemos como personas y si yo aprendo a perdonarte si yo aprendo a respetarte voy a poder salir a la calle a a a o sea en la medida en la que nosotros nos perdonamos aprendo a perdonar a los demás en la medida en la que nosotros tenemos esa capacidad de renuncia de hacer de tener un detalle contigo tengo la capacidad de hacerlo por los demás entonces pues ahorita con el comentario la mente pues de que efectivamente los hijos van viendo en nosotros el modelo del amor del verdadero amor de la renuncia del sacrificio de pues no es no es esperar a que me hagas a que me traigas a que me hagas feliz a no sino es yo salir de ti y precisamente el fundamento es dios recordar que es lo que al profeta que citaba al inicio al profeta o sea experimentó en carne propia que su esposa no merecía que la amara porque era una mujer dada a los amantes se le iba constantemente a fornicar con ellos pero el profeta sabía que lo que estaba viviendo era una parábola en acción que significa eso que en su propia vida personal tenía que expresar las relaciones de dios con su pueblo lastimadas por la infidelidad del pueblo entonces hay una expresión muy hermosa del profeta Isaías del profeta Oseas por su experiencia personal te amaré aunque no lo merezcas o sea te amo porque me conviene amar porque me amo a mí mismo porque me he descubierto amado por dios de tal forma que hay perdones que son fácil de perdonar pero hay perdones que lastiman profundamente la vida matrimonial como es una infidelidad como es el abandono del esposo del esposo entonces esos perdones solamente se pueden con la gracia de dios por la experiencia del amor que él me ha tenido y que él es el que me da la capacidad de no engancharme en un tema tan grueso como una infidelidad o peor que haya un hijo fruto de esa infidelidad y en donde sea el esposo o la esposa asumen crecer perdonándose juntos curándose diario esa herida pero esto no es más que por el poder de dios ahí no entra ninguna terapia psicológica es gracias a la gracia del amor de dios a su amor que me ha perdonado personalmente para poder perdonar a esta mujer o este hombre que no merecen que los quiera pero porque dios me ha amado él debe ver en mí el amor que dios le tiene y el perdón que le está ofreciendo también a él así es por eso tan importante igual esto que hemos recalcado siempre no estar cerca de dios porque solamente de él que es el amor que es el perdón solamente así podremos humana pues bueno podremos perdonar a nuestro esposo podremos amar a nuestro esposo a nuestra esposa como dice usted no por nuestras fuerzas sino por por aquello que dios nos ha dado no humanamente somos muy limitados hay tantas cosas y muchos de los cruzados pues son testigos este hemos escuchado tantos testimonios de tantos matrimonios que que vuelvo a lo mismo no el mundo nos dice cómo perdonaste eso cómo eres capaz de después de lo que viviste seguir con él bueno por la gracia de dios solamente por la gracia de dios solamente de la mano de dios solamente estando cerca de él pues es que estos matrimonios que todos los matrimonios que hemos pasado por un dolor por alguna situación difícil por que nos hemos lastimado y que nos hemos hecho daño pues bueno hoy podemos decir si nos lastimamos nos hicimos daño pero te amo pero en el fondo el amor ese amor que nos unió y por eso tan importante que cuando se van a casar pues realmente el fundamento de su unión sea el amor que realmente el amor entre entre la pareja sea lo que los lleve a pedir el sacramento del matrimonio porque si no es el amor ese matrimonio pues va a fracasar es un hecho no sé si sin amor y imagínate la vida matrimonial es un infierno y yo lo observo cuando de repente uno escucha matrimonios que que les falta el amor divino y crecer en el amor humano hacia ellos mismos y hacia los demás en donde el otro es el infierno y el otro es un enemigo y el otro es un desgraciado que no merece nada entonces cuando uno vive así yo estoy convencido de que la persona no es feliz cuando lleva una herida que no ha sanado cuando lleva la herida del desamor de la injusticia del abandono la persona nunca va a estar satisfecha sino que tristemente va a andar buscando mendigando el cariño de los demás y que no no supera la dimensión del amor como trueque yo te doy para que me des si te mando un mensaje es para que me lo contestes no para que me dejes en visto si tú me das yo te doy o sea eso eso es un amor pero muy muy biológico muy biológico el amor al que esté llamado la vida la vida matrimonial es un amor más allá de nuestras capacidades humanas por eso es un sacramento es un signo de un amor mayor que el que Dios nos ha tenido a nosotros en su hijo Jesucristo por eso la vida matrimonial como Dios la ha diseñado necesita el poder y la experiencia de Dios si no vamos a hacer solamente un intento de matrimonio un intento de amor pero ofreciendo a los hijos a la sociedad de la iglesia una institución que más bien es obsoleta una institución que solamente estorba y que impide los compromisos y los sueños personales pero no un una expresión del amor de Dios en donde las personas se sienten amadas antes de que existan se sienten protegidas se sienten motivadas por papá y mamá entonces creo que la vida matrimonial si no tiene a Dios en el centro será todo menos una institución sana que ayude a la sociedad de la iglesia así es tenemos un grande compromiso todos los matrimonios formarnos crecer en ese amor que Dios nos ha regalado para expresarnos como matrimonio y hacia nuestros hijos y bueno pues ya casi terminamos con el programa pero nada más queremos este mandar los últimos saluditos Cristina Álvarez Fonseca hola Cristina dice muchas gracias padre Ernesto nos enseña con amor y palabras claras cómo llevar a nuestros hijos en su educación gracias Adi y Rafita saludos saludos Cristina Magda Vázquez muchísimas gracias ella nos envió estrellas este Dios te multiplique Magda muchísimas gracias Mariana Sur dice gracias por tantas enseñanzas cuidemos nuestro matrimonio por nosotros por nuestros hijos y por esta recompensa y por esa recompensa de llegar al cielo a lo que todos aspiramos un fuerte abrazo Rosalba Luna dice saludos al señor cura Ernesto Rosalba Alfa Omega Damián dice excelente tema a veces no sabemos cómo no sabemos cómo dirigir nuestra vida y en la Biblia en Efesios 5 vienen los mejores consejos de cómo conseguir de cómo seguir a Cristo bendiciones Crisanta Chan dice muy buenas enseñanzas ya por la gracia de Dios vamos por 30 años de matrimonio felicidades Blanca Estela Santos Trejo dice gracias por estos temas que nos ubican para valorar este hermoso sacramento del matrimonio si no damos testimonio a los hijos cómo van a cómo van a desear vivir dentro de un matrimonio Arturo Vázquez dice saludos muy bien muy buen programa felicidades pues bueno son los mensajitos que tenemos ahorita por aquí alguna conclusión antes de terminar alguna conclusión una cosa muy concreta muy puntual cuando aparezca el fantasma de la soledad en la vida matrimonial el fantasma de la indiferencia entre los esposos entre los hijos hay una palabra que es muy simple pero da tanta eficacia a resolver los problemas y a nunca que nunca cruce en el pensamiento el divorcio la separación y me refiero a la palabra diálogo o comunicación le cito un pasaje bíblico a Dan y Eva antes de distanciarse de Dios andaban desnudos y no significa que anduvieran encuerados significa que entre ellos había una transparencia total qué hermoso es que la esposa se sienta confianza que le ofrece a su esposo para que le diga ella lo que siente y lo que piensa sabes que no estoy de acuerdo con esto me lastimaste sentí muy duras tus palabras y lo mismo al revés el esposo sabes que en la noche que quise buscarte me rechazaste y me sentí un chucho si tú quieres un chucho paliado entonces la comunicación ayuda a que el día de mañana no se piense en la salida falsa del divorcio o de la separación comunicación 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 porque Dios ha sido comunicación para nosotros en favor de nosotros para nosotros con nosotros y por eso ese es el como redondeando todas las necesidades que pueden expresar o sentir los esposos la vida matrimonial es comunicación el problema de las adicciones el problema de la infidelidad matrimonial el problema de tantas cosas que pueden vivir los muchachos o los esposos su trabajo respectivo el antídoto o la vacuna se llama hogar y hogar no solamente es casa es relaciones fecundas papá mamá hijos entonces es comunicación comunicación muchísimas gracias señor cura y pues tenemos aquí esta esta herramienta tan tan que el señor cura nos dice pues esa es la solución y pues bueno agradecer al señor cura por las instalaciones por acompañarnos por apoyarnos siempre a los cruzados agradecemos a lupita del espacio y pues bueno les tenemos ahí rápidamente antes de que se nos termine el tiempo bueno la próxima semana el 18 de enero ya vamos a retomar nuestras charlas de matrimonios que la reunión de matrimonios mensual esta recuerden que antes se hacía en la santa cruz de manera presencial por la pandemia estuvimos haciéndola de manera virtual el próximo martes ya estaremos de vuelta de manera presencial aquí en la parroquia de san bernardo entrando por la puerta la que da hacia la casa pastoral a mano derecha está el salón anexo pues bueno aquí va a ser esta charla de matrimonios recuerden que no tiene ningún costo van a estar gabriel y mayra con nosotros y el tema es cómo tener un matrimonio sano los esperamos el próximo martes en punto de las ocho de la mañana y también pues en la reunión de matrimonios y gracias señor cura nuevamente por prestarnos las instalaciones para poder llevar este estas charlas de crecimiento hacia los matrimonios con gusto y les deseo un hermoso y excelente día a todos así es gracias señor cura con mecha cubarrubias dejando huellas hasta la próxima semana si Dios quiere muy buenos días buen día hasta luego gracias